El trabajo en el Cerro de la Muerte a la altura de la Hortensia continúa. Maquinaria del Ministerio de Obras Públicas y Transportes y la empresa privada buscan avanzar para habilitar el paso por el kilómetro 117 de la carretera Interamericana Sur. Este miércoles 12 de octubre en el Consejo de Gobierno, el ministro del MOP dio una proyección de cuándo se podría habilitar al menos un paso regulado por la zona. El mandato del señor presidente me trasladó a la zona sur y desde hace varios días venimos revisando el estado de la infraestructura. Y aquí pueden ver el Cerro de la Muerte, la maquinaria donde está trabajando, parecen hormigas, un deslizamiento mayor que posiblemente nos va a llevar hasta el día sábado. Amador criticó aspectos que favorecen los problemas en vías que se presentan en este momento en nuestra zona y a nivel país. Se desbordan los ríos, no fueron dragados preventivamente, se inundan las comunidades, todas las obras de diques que se ocuparon no fueron hechas. Es una zona de llanura y en zona de montaña tenemos el pésimo control de las aguas con todos los derrumbes y hundimientos que eso conlleva y el riesgo que eso produce. Los trabajos en el Cerro de la Muerte continúan con cierta incertidumbre de cuándo se podría reabrir el paso.